Storytime C, Familia Bukaram. Capítulo 2. El ascenso de Abdallah Bukaram. Asad Bukaram era el tío. Abdallah nació en Guayaquil el 4 de febrero de 1952 y fue el octavo de dos hermanos. Una de sus hermanas, Marta Bukaram, se casaría con Jaime Roldós Aguilera en 1962. Durante su juventud, Abdallah se destacó en atletismo, tanto así que fue representante abanderado del país en las Olimpiadas de 1972, realizadas en Munich, Alemania. Su relación con la política empezaría junto a su tío Asad Bukaram, a quien ayudaba en sus campañas, pintando, pegando afiches, llevando gente, etc. En 1977, Abdallah obtiene el título de abogado. En 1979, Jaime Roldós gana las elecciones presidenciales de ese año y nombra a su cuñado, Abdallah, como intendente general de policía del Guayas. Para ese entonces, Roldós ya había marcado distancia con Asad, y este último se convirtió en su opositor desde el Congreso Nacional. Si quieres más información sobre Asad, mira en nuestro perfil el Storytime de Asad Bukaram. No olvides suscribirte, comentar y compartir desde nuestras cuentas oficiales, donde nos encuentras como Storytime S. Tu apoyo es importante. En esta pugna de poderes y también familiar, Abdallah defiende a Roldós desde la intendencia. En 1979, Asad Bukaram acusa a Roldós y a Abdallah de haber avaleado su casa por tercera vez. Esta rencilla terminaría en 1981, el 24 de mayo con la muerte de Jaime Roldós, y el 5 de noviembre con la muerte de Asad Bukaram. En 1982, Abdallah se declara opositor del gobierno de Osvaldo Hurtado, a quien acusó de traicionar los ideales de Jaime Roldós. El 13 de junio de 1983, y tratando de llenar el vacío dejado por Jaime Roldós, funda el Partido Roldósista Ecuatoriano, supuestamente basado en los ideales de Roldós. Con tintes populistas, como su tío Asad, logra ganar la alcaldía de Guayaquil en enero de 1984. Apoya abiertamente a Rodrigo Borja, que pasó a segunda vuelta en las elecciones presidenciales, en un enfrentamiento directo con León Febres Cordero. Sin embargo, Borja perdió, y el apoyo de Bukaram se considera un traspié en esas elecciones, ya que Borja perdió masivamente en la ciudad de Guayaquil. Como alcalde de Bukaram se enfrentó varias veces a Febres Cordero, entonces presidente del Ecuador y a Jaime Nebot Saadi, gobernador del Guayas y representante de Febres Cordero en esa provincia. Sus opositores lo acusaban de generar violencia física y verbal, clausurar negocios arbitrariamente, incentivar la violencia en los paros y atacar a quienes pensaran diferente a él. En este enfrentamiento entre el gobierno de Febres Cordero y Bukaram se crearon dos fuerzas de choque, una que pretendía defender a Bukaram, los pepudos, y la otra en defensa de los intereses de Febres Cordero, liderada por Jaime Toral Salamea. A este último, Bukaram acusó de la muerte de dos de sus guardaespaldas, Merlín Arce, quien fuera jefe de la Policía Metropolitana, y Germán Zambrano, que fue diputado alterno por el Partido Roldosista Ecuatoriano. El 17 de mayo de 1985, Bukaram captura a Toral Salamea con el apoyo de la Policía Nacional y la Policía Metropolitana. La pugna con el gobierno continuaba. Previamente, en noviembre de 1984, es sentenciado a cuatro días de prisión por declarar que las Fuerzas Armadas no sirven para nada que no sea para gastar plata y desfilar en días cívicos. Por esta razón, para salvaguardar su integridad física, se autoexilia en Panamá por primera vez. El 23 de septiembre de 1986, un congreso con mayoría opuesta al régimen de Febres Cordero aprueba una amnistía para Frank Vargas Pasos y Abdalá Bukaram. Amnistía que Febres Cordero no acepta ni acata. El retorno de Bukaram era inminente, pero el 10 de noviembre fue apresado en Panamá cuando se encontró cocaína en el maletín de su vehículo. El hecho fue investigado por las autoridades panameñas y en 1992 concluyeron que la droga fue puesta en el auto de Bukaram por orden del dictador Manuel Antonio Noriega, jefe de Estado de Panamá y quien, previamente, habría tenido varias charlas con León Febres Cordero. Abdalá regresa al Ecuador en 1987 y participa en las elecciones presidenciales de 1988. Logra pasar a segunda vuelta, pero pierde la presidencia frente a Rodrigo Borja. Entonces se reactivan los juicios de peculado que tenía previamente y se exilia de nuevo en Panamá. En 1990, los congresistas afines a Bukaram intentan, nuevamente, otorgar otra amnistía para Abdalá, causando una gresca en el Congreso Nacional. Diputados como Vladimiro Álvarez y Yamil Mawad, resultaron heridos. En 1992, logra postularse a presidente, pero no alcanza siquiera la primera vuelta, quedando tercero por detrás de Jaime Nebot Saadi y Sixto Durán Vallén, quien ganó las elecciones presidenciales ese año. En 1996 y por tercera vez, participa como candidato a presidente, logrando pasar a segunda vuelta electoral junto a un antiguo rival, Jaime Nebot Saadi. Este último perdería las elecciones convirtiendo a Abdalá Bukaram en presidente constitucional del Ecuador. Pero eso es parte de otro Storytime. No te pierdas la continuación de esta saga en el siguiente capítulo. ¿Quieres saber más? Suscríbete a Storytime C para más resúmenes del acontecer nacional. Dale like al video y compártelo con tu familia y amigos. ¡Hasta el próximo video! Aclaración importante. Este video no pretende ensalzar ni resaltar la figura de Abdalá Bukaram. Solo analizamos los detalles del ascenso de Abdalá Bukaram al poder. Mantente al pendiente del siguiente capítulo. La caída del loco que ama.